Se ha de haber salido el hijo de puta Se ha de haber salido el hijo de puta Si, se salió, se salió ¿Te lo estás esperando tú a los zombies? ¿Pero por qué me disparas Grimers? No, no soy, no soy yo wey Estaba de todo el lado mío, soy yo, soy yo La banana rosa, por eso no te... No soy yo wey Ay por dios Me disparé al zombie y me cagaron a ti los mamones Pero Ustedes dos me dieron a mí Chingando lo veo Bueno, lo vi para allá Para allá No, no viene Le di, le di, le di Buena No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Muchas trampas del verser que eres tan tan gay ¿De dónde? Las trampas del verser Las trampas Ah, sigue, hay más gente desde el barracón que se metió ¿Cómo? Todos los equipos tienen trampas Hay más, hay otro cabrón adentro del barracón del último barracón de hangares Abro y cierro puerta No creo eh O igual de si, quién sabe, si quieres vamos Pero Pero ya me voy por enfrente Ok, ¿ya te mueves? Ok, voy hacia atrás de hangares No, es que te van a ver Ok Por atrás el mundo No, ahí quédate, no ahí quédate Si se sale algo me dices Ok Llega la puerta cerrada Si No, no No General Vale No 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 Ahí llegue Ahí llegaste Ahí para ti Lo mate Buena ¿Voy o me quedo? Hey, buddy How are you? Y otro, y otro Muerto Mate los dos Buena Voy para allá Hey, buddy Gracias Pendejos No Hay un 8 Voy para allá Voy para allá Voy para allá No hay 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 para allá Me mate con uno Está en la casa roja Lo mate Al lado, al lado, al lado de bomberos No, adentro Adentro de baracas Que está al lado de bomberos ¿Quién corre aquí? Yo, 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 yo Oh, me asustaste Oye, que mierda Todos los pinos ¿Esto está mal? ¿Está tuneado? ¿Está modificado o qué? ¿Llumparon todos los pinos? Oye, brody Sí Esto está extraño, ¿no? Aquí todo está pristine En este server ¿Eh? Está modiado el server ¿Dónde estamos? En 40 segundos Mate uno Este server está modiado, brody Aquí todo está pristine, men Esperate Es que acá ahora el solo Y se ha desaparecido, brody Ah, no está aquí Rodrigo, ya lo mate ¿Qué? ¿Qué? Hay otro güey ahí Maté a uno ¿Dónde están? ¿Dónde están? En bomberos Dentro Afuera ¿Dónde está vestido? Ahí uno cruzando el Eiffel Ahí uno cruzando el Eiffel Rodrigo, este, te quitaron Sí Winchester MP5 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Le están disparando a ti? Me metí al lado de bomberos Están detrás de engares ¡Oh! Todos los zombies se vienen contra mí ¡Chinga! Alguien está detrás de nosotros ¿Quién es? Barraca Barraca de bomberos ¿Quién es? ¿Quién es? Estoy en Tashers Alguien está detrás de nosotros ¿Aquí está? Sí ¿Nadie está detrás de nosotros Sí, sí Hay uno detrás de ustedes Ok, voy por él Mira, mira, mira Vito está en Calle Vito lo puede matar Está fácil Es fácil Dele a portar para esto Ahí, cuando está yendo a Vito ¡Venga, lo matas! No, está vivo ¡Ay! ¡Qué onda! ¡Se echó! ¡Se echó! ¡Ajá! ¡No! 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 ¿Quién es? ¿Quién es el SKS? En el מכín ¡Abre! 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 ¡Estoy herido! ¡Futa! ¡MeONE! ¡Voy a caer inconsciente! ¡No! ¡I duden un chingo! ¡Chapo! 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 ¿Qué? Unos bombinos ¡Inconsciente! ¡Cúrame! 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 ¡Pobrame! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Te apusé! ¡Te apusé todo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se me laggeo bien horrible cuando le dispare Oye, hoy le di durisimo, viste como le di que duro Si Ahí dentro estaba ran Nadie ni nada Para aquí, para aquí Ese zombie que está atrás mío, por favor ¿Pues cerrar a la cárcel alguien está ahí? No Se cerra con llave, por cierto Oh, 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 quién fue Cabrón En la cárcel ¿Mate a uno? ¿Vuelto a uno? ¿En la cárcel? ¿En la cárcel? Si, dentro de la cárcel ¿En la cárcel? Si ¿Arriba no hay nadie? No sé Déjame rever Se cerró, se cerró ¿Ese lado está? No, no hay nada Creo, no sé, de ese lado no hay, de la izquierda no hay nadie Se cerró Y estoy embargado frente por la Ay, nos la aplicó Bien bonito Iba bajando Y me explotó Ay, Dios mío Ay, Dios mío